Johnny Beltrán, que ese platicamos un poquito antes, en el pasado, lo que no sé si platicamos fue que te cumplió el reto de los 100 metros. Se mamó. ¿Sí lo platicamos o no? No sé, no me acuerdo, pero... Pero se mamó. Digo, no los corrió en 20 segundos, pero los corrió. Creo que el... Ok, no los corrió en 20 segundos, pero por el video y toda la edición y toda la producción que le metieron, creo que estuvo bueno. Pero lo caminó, ¿no? No, lo corrió, güey. Lo corrió, pero no en 20 segundos. Bueno, yo vi que corrió. No, claro que si lo corrió, no te respeto a Johnny Beltrán. Lo hiciste, güey, y... Pero lo hizo entretenido, güey. No, y el vato es al chile, mi respeto es que lo hizo, o sea, se pudo haber sordeado. Yo nunca le dije nada, no le mandé mensaje. Sí, no, me acuerdo que no. Le dije, no, güey, pues al chile si no lo quiere hacer no lo va a forzar. Digo, aparte yo ya llevo muchos retos, güey, yo no he hecho mis 100 metros en dos segundos y no me he cortado el pelo. Ah, ¿cómo vas con ese? Pues, ahí voy. Sí. Sí, entonces... No lo he intentado. Ahorita la neta es que no creo que lo haga, pero no va a estar lejos, ¿eh? ¿Antes de los 30? Híjole, eso sí puede ser, ¿eh? Podría ser una meta interesante, güey. Y aparte porque si pasa los 30 se me hace que ya no lo voy a hacer. No, ya te jodes, ya estamos en el tercer piso, güey. Ya vale madre, güey. Eso sí, ¿eh? 100 metros antes de los 30 en dos segundos. No sé si puede hacerlo, la neta. O sea, va a estar reñido. Yo creo que en 12 algo lo hago. Romper el 12 sí lo veo muy cabrón. Yo creo que en 12 algo. Pues. La verdad me acabo de lesionar nomás romper un... ¿Cómo te lesionó? Ah, ¿el culo o qué? El culo ya no me duele. Ah, ok. Ya estoy completamente... Ya está superado. Ya está superada, sí. Ok. Chingón. La neta, en el road trip que hicimos a Austin, tenía miedo de que me doliera el... Sí, me acuerdo que te aventaste un comentario de que no, no me dolió. Sí, o sea, es que el último viaje que había hecho en carretera fue a Zacatecas hace como un mes, dos meses. Y ahí me dolió muchísimo. O sea, llegué al hotel en Zacatecas y me dolió demasiado, güey. Y fue antes de... Y eran cuatro horas. Aquí fueron diez horas de... No, fue más. ¿Cómo cuánto hicimos? Como diez horas, sí. Como diez horas de viaje. Con el permiso y todo eso. Con el permiso y... Que ahí te andaban pidiendo fotos también, güey. Saludos a los que nos dieron el permiso allá. Este... Voy a ir contigo, me ha seguido a Estados Unidos, nomás. No me la hacen de pedo, güey. Sí, allá en... Sí, la gente nos trató muy bien, no me quejo. Güey, estuvo famelón. Sí, pues ni nos preguntaron nada. O sea, digo, a lo que normalmente puede haber de muchas preguntas acá fue como que... La plática se cambia. Eran de sujetos. Muchas gracias. Sí. Oye. Pero, pues, yo creo que sí puede ser un buen reto antes de los treinta de esos doce. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Lo quieres pactar? Lo quiero, lo quiero. Es que ya no tengo, la gente no tengo credibilidad, güey. No, pues, vamos haciendo la lista, güey. Tengo que empezar a... Nada más tengo dos, nada más debo dos retos. ¿El pelo? El pelo y los cien metros. ¿Antes de los treinta, los dos? Antes de los treinta. ¿Cuál es el problema? Va, estoy de acuerdo. ¿A qué quieres que te llegue a la cintura? No, no quiero. Es más, de hecho, el plan que tenía para cortarme el pelo recientemente se cayó, entonces ahora sí ya me quedé sin nada. ¿Te puedo sugerir algo? No es para cortarte el pelo, pero es de Halloween. No, Halloween falta mucho. Para Halloween lo tengo que tener ya cortado. Güey, si te vas disfrazado del tío Cosa, de los Locos Adams, sería la mamada, güey. Nomás te pones unas extensiones y ya lo completas chingoncísimo. No, güey, pero ojalá que para Halloween ya no tenga pelo largo. Bueno, si sí, te voy a insistir. No, no, no. Yo hago una fiesta en mi casa de disfraces. Pero prefieres disfrazarme a otra cosa. De la morra de Zostra, cabrón. Ah, bueno, también estaría bien esa. Perdón, la morra del aro, perdón. La del aro, sí. Pero el aro, te lo tendrías que pintar de negro a lo mejor, pero sí. Pero sí, antes de los 30 ya no va a tener chongo. Perfecto. Y voy a intentar correr los 100 metros en menos de 12 segundos. En 12 segundos sí los corro, 12 algo. En menos de 12 sí está muy cabrón. Pero en 12 algo sí los corro. Es que está vivo, no sé cómo lo dije. No sé si dije en 12 y 12, 50, 12. Creo que primero empezaste huevudito de que menos de 12. Es que no. O de que en 12 segundos decías y ya te agarraste desde ahí de 12 a 13. Yo lo que sí estoy seguro es que en universidad los corrían menos de 12. Sí. Ahorita yo no sé si puedo romper el 12. Llevan varios años después de universidad. Es el pedo. Varias cervezas. Hace poquito me aventé también un video de un güey que hace como un tour del tech. Un estudiante. De esos videos de que mi vida como estudiante del tech. ¿De aquí de Monterrey? De aquí de Monterrey. ¿Pero el tech nuevo o el viejito? El tech de ahorita, pues el tech de Monterrey. Está bien cambiado. Esa es lo que voy. Dije, no mames, está bien diferente. Sí. Ya es otro tech. Vi algunos videos también. Yo no he ido ni por mi título, güey. Parece el pedo. Pero sí, está cabrón. Hay un chingo de cosas, restaurantes. Tú no tienes título universitario. Sí lo tengo, pero me lo están guardando ahí. Pues no lo tienes. Tienes que ir para que te lo den. Sí, tengo que ir por ahí. Exactamente. O sea, toda la colegiatura que pagan tus papás para que no tengas título universitario, güey. No, sí lo tengo. Ahí está. No, no lo tienes. Pero es que te lo quitan, güey. Cuando te lo dan, te lo quitan y la chingada y lo... Sí, lo tienen que ser... ¿Cómo se llama? Apostillar. Apostillar. Sí. Lo apostillaron y ya nunca fui. Luego pandemia, me fui a vivir a Saltillo. No, me fui a vivir a Saltillo, pandemia. Digo, excusa siempre a ver, güey. Totalmente y de esas me valgo. Pero bueno, sí. Pero ahí sigue. Ahí me lo cuidan, por favor. Pero sí, el capítulo de Johnny Beltran, cuatro horas, estuvo muy bueno. Lo puse muy chido. Muy chido. Seguramente se armó la otra parte. Sí. Te falta con Tesla también. Con Tesla también jalaría grabar un capítulo. De hecho, cuando fuimos ahí al A.I.O. le dije. Y sí, me gustaría también grabar el capítulo. No sé si en este estudio o en el siguiente, pero se va a armar. Ojalá, si él quiera, ¿verdad? Sí. Sí, sí quiere.